No sé si la conocerás, es de 2010 esta película, y se llama El Hombre Lobo. Actores, Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, tenemos a Hugo Webin. En esta película estuvo Rick Baker, el responsable de efectos prácticos en un hombre lobo americano en Londres y una gran cantidad de películas. Y aquí lo que lograron fue combinar efectos por ordenador y efectos prácticos. La idea surgió de un productor que un día fue a casa de Benicio del Toro, el Brad Pitt Latino, y vio un póster del hombre lobo en su pared, y es que resulta que Benicio del Toro desde pequeño había sido muy fan del hombre lobo. Cuando este productor le vio, con las barbas que llevaba por aquella época, su pelo negro, su cara de mala leche, dijo ¿No te gustaría ser el hombre lobo?